Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea, en Línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 4 minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, David Novoa, quien es el presidente del patronato de la feria. David, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hoy la feria amaneció, siendo noticia a nivel nacional, con más que nada el anuncio del cartel de los artistas que estarán presentes en la verbena y la pregunta de todos o de una gran mayoría es, ¿dónde se pueden conseguir los boletos? ¿Hay que formarse? ¿Cuánto tiempo hay que formarse? ¿Cuándo? Pero empecemos por el principio, ¿quiénes vienen? David, buenos días. Buenos días a todos, a los tres, Miguel, Toño, Rita, perdón. Pues un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y sí, efectivamente estamos contentos. Hoy algunos de los grupos que vienen como Kings of Leon y Backstreet Boys son Trending Topic en Twitter a nivel nacional. Entonces, pues estamos contentos de que la feria esté teniendo este punch. Ya medios nacionales también sacaron la nota, Radio Fórmula, Nacional, Milenio, Financiero. Entonces, la verdad es que creemos que es un buen comienzo para la feria, para ir calentando un poquito el ambiente y que la gente esté contenta, que al final de cuentas es lo más importante, pues es un evento para toda la gente. ¿Quiénes son los artistas que estarán en la velaria y que han llamado la atención? Está Kings of Leon, está Backstreet Boys, este Luro, Jason de Rulo. Sí, Backstreet Boys, Kings of Leon, Jason de Rulo. Está, por supuesto, en lo regional el Buki, Pepe Aguilar. Hay un grupo. Los Tigres del Norte. Hay un grupo de DJs que se llama Los Frequencies, que también ha estado encabezando las principales listas. Entonces, la cartelera está muy variada, la verdad. Creemos que va dirigido ahora sí que hacia todos los gustos musicales. Y pues bueno, qué padre poder decir que van a venir grupos que nunca han venido a la ciudad, que nunca han venido al estado, está generando, se pueden meter a las páginas tanto de Kings of Leon como Backstreet Boys. Y la verdad es que a ver un grupo como Kings of Leon, que tiene tres Grammys, que tiene, no hay nominaciones al Grammy, que ha sido headliner de Coachella, de Lula Palooza, de los principales festivales del mundo, incluso a Corona Capital México, Guadalajara, la gente, pues, ayer en dos horas ya había, no, perdón, como en media hora ya tenía dos mil comentarios en su página, ¿no?, que nos mencionó. Entonces, qué orgullo poder decir que uno de los principales grupos de rock de la última década, nos dé presencia a nivel mundial, ¿no?, y de eso se trata precisamente esta estrategia de poder posicionar a la ciudad, de poder posicionar al estado, ¿no?, de poder decir, oigan, vengan a León, que vengan turistas, que vengan turistas realmente que consuman el comercio local. Vamos a, por supuesto, hemos estado hablando con Canirac, hemos estado hablando con Canaco, con Canaco, incluso con Asociación de Hoteles y Moteles. Entonces, para salir en conjunto con estrategias, ¿no?, hay que aprovechar el momento y que realmente vengan más turistas, que consuman, que se vea reflejado el gasto de los que vengan y que la gente, pues, a final de cuentas, salga beneficiada con más empleo, con mejores empleos y, pues, que se vea repercutido en el bolsillo de las personas, ¿no? ¿Cómo asistir a estos conciertos, David? El tema de la logística todavía lo estamos definiendo. Hay que recordar que en su mayoría el 85% es gratuito. Hay un 15% que se vende los boletos, son alrededor de 3 mil. Por favor, sigan nuestras redes sociales Feria de León. Entonces, ahí vamos a estar poniendo y posteando toda la información. Obviamente, a través de ustedes también les haremos saber para que nos ayuden a difundir. Como les comento, o sea, si ven los comentarios en redes sociales, en Twitter, que son trending topic y lo pueden revisar, ahí ya hay mucha gente de otros estados preguntando, ¿no? Yo ayer, la verdad es que hasta me dormí un poco tarde, me puse yo a checar personalmente, ¿no? Y contaba gente de Monterrey, de Guadalajara, de México, de muchas ciudades y eso creo que tiene muchísimo potencial, ¿no? Entonces, los boletos, lo más probable es, no es seguro todavía, que puedan salir a la venta el lunes. Ok. El lunes. Los 3 mil. Los 3 mil, sí. Por cada concierto. Así es. O sea, los de fila cero. Los de fila cero. Y los que van a ir gratis. Eso es lo que... Los que van a ir gratis. Hay que formarse. Sí, seguramente, a ver, vamos a tener un acceso controlado, obviamente, y lo hemos comentado desde el año pasado, si recuerdan, siempre hemos dicho que para nosotros, obviamente, lo más importante es salvaguardar la integridad de las personas, ¿no? De esa manera, vamos previendo toda la logística que tenemos que hacer para que sea un acceso controlado, porque tiene que haber un aforo limitado, y estamos ahí analizando un par de estrategias que también en su momento las comentaremos, ¿no? O sea, ¿habría que hacer fila días antes para un concierto o el día del concierto habría que hacer la fila? No, lo estamos revisando todavía. Estamos analizando si es opción, si es otra. Entonces, estamos viendo la mejor opción y también dependiendo de los conciertos. No hay conciertos que van a ser mucho más masivos, el mismo Buki o Pepe Aguilar puede ser los tigres, ¿no? Y la verdad, la gente lo estaba pidiendo muchísimo ya los tigres desde hace tiempo también. Entonces, estamos todavía revisándolo. Cuando lo tengamos, con todo gusto, lo vamos a compartir y se lo vamos a hacer saber a todo mundo. ¿No se ven limitados teniendo una cartelera, como nunca la habían tenido en esta ocasión? ¿No se ven limitados con solo 3 mil boletos a la venta? ¿Pedirán al ayuntamiento o le plantearán al ayuntamiento la necesidad de abrir más ese porcentaje de venta? La realidad es que más del 80% del contenido será gratuito y es también el objetivo de esta feria es poderle acercar a toda la ciudadanía la oportunidad de ver a grupos que también pagaría. Esa es una línea cero para quien no quiere formarse o quiere estar hasta adelante y es a final de cuentas opcional, ¿no? Pero la idea es, o el concepto y lo que siempre hemos dicho y manejado es, pues hay que darle también a la sociedad, hay que darle a las familias, hay que darle a quien quiere entretenimiento también de primer nivel y bueno, pues hay que ver por todas las personas, ¿no? Además de esto, ahí anunciaron un espectáculo Disney, Pixar y un Star Wars, ¿en qué van a consistir estos eventos? Sí, de hecho estuvo con nosotros una representante de Walt Disney Company, ayer estuvo hablando, van a ser 3 cosas de Disney, como bien recordarán, pues Disney tiene diferentes áreas, ¿no? Dentro de ellas está todo el tema de Star Wars, entonces viene un centro, en el centro de negocios viene una experiencia, una experiencia de Star Wars donde vamos a poder ver figuras de Star Wars como si fueran museografía, ¿no? Obviamente, pues hechas y aprobadas incluso por Disney, por Lucasfilm, donde la gente pueda ver un poquito de, como de, 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 de cronograma, digamos, de, de Star Wars. Tipo museo, va a ser visual, voy a ver ahí de... Es tipo visual, ¿no? Pero bueno, Star Wars, la realidad es que es también, va dirigido a un mercado, ¿qué te gusta? De hasta 60, 70 años. Sí, sí, pues desde el 80. Entonces abarca, y también abarca niños, ¿eh? Sí, claro. Porque han sacado muchísimo contenido ahora con, con Disney Plus de, 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 de contenido para niños. Entonces, Star Wars te abarca muchísimo, ¿no? Viene un show que solo se ha presentado en Disney París, esto es bien importante decirlo, solo se ha presentado en Disney París, viene por primera vez a Latinoamérica y se llama Surprise Mickey. Ayer fue una probadita de eso, donde salieron todos los personajes, fue un show bailable, la verdad los niños que tenemos ahí estaban felices, entonces... Todo esto es gratis o también fila cero, ¿cómo funciona? Hay una fila cero, el costo de la, del, 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 el costo de esos shows es, es mínimo, en fila cero, también para quien no quiera formarse, igual el 85% del, del, del aforo es totalmente gratuito. ¿Eso es dónde van a ser? Esos, el Surprise Mickey va a ser en el foro del lago, vamos a conectar el recinto junto con el, el foro del lago y el, lo Star Wars va a ser en el centro de negocios y viene un show padrísimo de Coco, ayer también fue una probadita, viene, se llama Coco una... De la caricatura de los días muertos. De la película, del, del, del día de muertos, del mamá Coco, no sé si se, se acordarán ahí de la película, que pues tuvo mucha aceptación no más en toda Latinoamérica, sino en, 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 en Estados Unidos también. Y, este show, es un show que se presentó por primera vez en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles. Uno de, 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 de los productores, y esto es bien importante decirlo porque a veces no lo comunicamos, no valoramos lo que traemos y la verdad es un mega, mega esfuerzo por parte de todo el equipo de la feria, consejeros, por supuesto, colaboradores. O sea, la verdad es que, eh, hemos estado trabajando durísimo. Este productor fue nominado al Oscar, se llama Felipe Hernández del Paso, fue nominado al Oscar por la película de, 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 eh, Frida. No me acuerdo específicamente ahorita en, 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 en qué área, pero fue nominado, no me acuerdo cuándo salió la película, dos mil y cachito, eh, no me quisiera equivocar. Pero bueno, eso es lo que, a ese nivel de producción son esos espectáculos. Ese va a ser en el Domo, solo se ha presentado en el Hollywood Bowl y no sé si escucharon que hubo un evento de Coco en la Plaza de Toros México. Solo estaba en el Hollywood Bowl en Los Ángeles y en la Plaza de Toros México, que fue una fecha. ¿Van a ser diarios? Esos van a ser diarios. Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos con David Novoa, el presidente del patronato de la feria. Contáctanos, contáctanos, en Facebook, Facebook, en YouTube, YouTube, TikTok, Instagram, Instagram, noticieros en línea. Regresamos a unas ocho con veintidós, seguimos en esta charla con el presidente del patronato de la feria, David Novoa. David, muchos comentarios y preguntas. Lalo Bujaidar, muchas felicidades a la feria, excelente programa, nos posiciona como la mejor de México. Un saludo a David y nos manda también un abrazo. Varias preguntas que tienen que ver con esto. Pregúntale a David, dice Beto, ¿por qué cancelaron la charrería en la feria? Y también varias preguntas que si ahora que eres candidato a senador suplente, que si vas a renunciar a la feria. Empecemos primero por lo de… Creo que hay que hablar de lo que me compete realmente, que es la feria, ¿no? Sí, efectivamente la charrería tuvimos que no contar con ella este año. Si recordarán, bueno, más bien este año que viene, este año que sí fue, 2023, el lienzo charro se instaló en el Parque Explora. La realidad es que también dentro del recinto ferial, esto es algo… El hecho de que hoy estemos parados en una feria como la que estamos parados, pues no es trabajo mío ni de una sola persona, es un trabajo que se ha hecho por parte de todos los consejeros, de todos los presidentes que han estado en el patronato y que la feria ha ido creciendo. Obviamente también por parte de todos los gobiernos que hemos tenido, que han trabajado en conjunto. Entonces, el día de hoy la feria abarca mucho más que lo que abarcaba hace varios años, ¿no? Y logísticamente, pues bueno, hay espacios, ¿no? ¿Qué tanto tenemos para disponer? Pues tenemos para disponer hasta el parque realmente, ¿no? Ya es Poliforum, ya es todo el recinto ferial y tenemos hasta el parque. Parte del parque es Explora. Y este año, 2023, en esta edición pasada, el lienzo charro fue en la parte de Explora, ¿no? Entonces, fue todo un tema, recordarán que por ahí de marzo, que no había llovido nada, el parque, pues bueno, no había habido lluvias, marzo, a lo mejor mayo, ¿no? Y fue todo un tema, el parque que estaba muy seco, que no había… Pues claro, influían varios factores, ¿no? De que no había llovido. Entonces, fue muy comentado el tema de por qué el lienzo charro, por qué se había instalado, que había que cuidar el parque, en lo cual nosotros, pues también estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Obviamente, tratamos siempre de… hay que recordar que nosotros mantenemos los parques, ¿no? Las dos partes del parque y siempre tratamos de cuidar esa parte, ¿no? Entonces, no teníamos opción realmente de dónde ponerlo. La verdad es que fue sumamente complicado, vimos, hicimos hasta el último intento, Explora sesionó en su consejo también que la parte del parque, de la parte de su parque, ya no nos la cederían, ¿no? Y si recordarán, tampoco quisimos meterla en nuestro lado del parque porque hay árboles, es más complicado y no hay como un espacio, digamos, más plano, ¿no? Entonces, y realmente sí puede haber una afectación mayor a los árboles que lo que es al pasto, ¿no? Oye, ahí varias personas preguntan, ¿vas a renunciar a la feria por ser candidato suplente del PAN? Es una suplencia, a final de cuentas, yo estoy con un cargo honorario que es como presidente del patronato y la verdad es que el propietario es Miguel Márquez, ¿no? Digo, tú bien lo decías ayer, Toño, ¿quién es el suplente de Erandi? Pues no sabemos. ¿Quién es el suplente de la huela de Reynoso? No sabemos. Incluso hay funcionarios, hay que recordar que yo no recibo ni percibo ningún sueldo por estar en el patronato, hay también casos donde hay funcionarios públicos que son suplentes hoy en día de diputados o no sé, incluso a lo mejor de senadores o puede haber gente en secretarias. Entonces, eso yo creo que es algo que se da de manera natural. ¿Qué aceptaste? O sea, senador suplente, ¿qué te atrajo? ¿Cuál es el...? Pues, mira, número uno, la persona, yo creo que Miguel Márquez es una persona que conozco... ¿Qué intimitó? Miguel. ¿Miguel? Miguel, en una... Digo, él ya lo dijo, seguramente lo volverá a decir, yo creo que le compete, ahora sí que más a él, ¿no? Él es el propietario, pero sostuvimos una reunión, como les he comentado en otras ocasiones, las reuniones de empresarios son muy comunes, ¿no? Que haya comidas, entre algunos otros líderes empresariales también. Entonces, estábamos en una reunión con algunos líderes empresariales, estábamos platicando con Miguel y ahí me hizo la invitación, ¿no? La realidad es que, pues, nosotros o varios hemos estado impulsando el tema de la participación ciudadana que creemos. A final de cuentas, yo no soy político de profesión, yo era ciudadano cuando llegué al patronato, soy empresario, sigo siendo empresario, ¿no? Y... pero creo que es un poco congruente también decir, ahora estamos hablando de participación ciudadana, hemos dicho que debe de haber apertura hacia la sociedad, y la verdad es que agradezco y aplaudo la apertura que ha tenido y que está teniendo Acción Nacional, ¿no? Digo, yo voy como suplente, pero eso, pues, también habla de un mensaje de decir, ah, bueno, pues, ahí hay cierta apertura a la sociedad, ¿no? Ahí está Adriana Rodríguez, al final de cuentas, también viene de, digo, por decir un nombre, viene del empresariado. Entonces, creo que es un mensaje positivo, hay que ser congruentes, no podemos hablar de participación, y luego a la mera hora que venga y, oye, pues, entrale, pues, bueno, aquí están, ¿no? Y yo creo que recibí varios comentarios positivos de varios líderes de cámaras y asociaciones, entonces, digo, la verdad es que vuelvo a lo mismo, es una suplencia, no es, si fuera yo el propietario, pues, claro que no hubiera aceptado, ¿no? Porque ya eres el candidato como tal, ¿no? Entonces, oye, David, no le veo mayor tema. En este caso, yo entiendo tus razones y, bueno, así son los tiempos que finalmente se alinean, o sea, un día antes de que presentas la feria se da esto hasta pareciera como que se alinearon ahí todos los astros, pero hay un tema, y yo entiendo lo tuyo, y por eso me sorprendió cuando en su momento, recordarás hace unos meses, que surgió el tema de Héctor Tejada Char, yo recuerdo que salió lo de Héctor Tejada Char que se inscribió, porque estaba en la encuesta, él era presidente de Canaco, o él es presidente de Concanaco, y, o sea, vi todos los empresarios de Guanajuato se rasgaron las veces, que cómo es posible que se meta, a mí me parece que tienen derecho y que quien juzga, es su gremio y es la sociedad, y se rasgaron las vestiduras, Héctor Tejada Char se bajó, entiendo lo tuyo que es una suplencia, pero finalmente es una candidatura, vas a estar en la boleta, ¿crees que tengan que cambiarla? O sea, es diferente tu caso al de Héctor Tejada, es decir, hoy porque los panistas, los empresarios no van a decir nada, o en tu caso tendría que cambiar los paradigmas, ¿crees que deben cambiar los paradigmas y que se valga ese asunto? Por mi parte creo que se debe valer, que cada quien asuma sus responsabilidades, ¿tú qué crees que debe pasar? ¿Es diferente tu caso al de Héctor? Yo creo que es diferente Miguel, porque Héctor es un líder de un organismo nacional que representa millones de empleos y que es uno de los principales generadores del PIB nacional, él trae una representación, no me acuerdo cuántas cámaras tiene con Canaco, de 250 y su caso, él iba a ser el candidato, no era una suplencia, yo creo que no es comparable, yo soy presidente del patronato de la Feria Estatal de León y a final de cuentas sí represento un consejo y cuido un patrimonio ciudadano y organizamos eventos, pero yo no traigo una representación de millones de empleos, entonces entiendo que pueda haber algunos comentarios, diversidad de opiniones, yo respeto y siempre respetaré todas las opiniones, como te digo los comentarios que yo he recibido afortunadamente creo que todos son positivos, nadie le da mayor énfasis, respeto si habrá alguna persona que a lo mejor no, pero bueno, a final de cuentas la gente que me conoce tanto de la clase política como del sector empresarial sabe cómo soy, la gente que me conoce y que ha visto mi trabajo desde que estaba en Apimex sabe que a mí lo que me gusta es chambear en donde esté, desde mi negocio, en donde esté, para mí el tema de participación, se los he comentado aquí, es un tema de legado, mi papá fue fundador de una asociación que se llama Apimex, me tocó fundarla, después de muchos años me tocó estar ahí, eso es lo que yo vi, lo que yo crecí, claro, tengo un interés en la política, estando en el sector empresarial y cuando eres líder empresarial, que en este momento no lo soy, pero lo fui, pues claro que tienes que tener ese interés también por los temas políticos porque de ahí emanan muchas cosas, y les voy a poner un ejemplo, cuando estaba en Apimex, en el tema a mí me tocó en pandemia y recordarán que hubo varios créditos en fondos Guanajuato, nosotros gestionamos e impulsamos un programa que fue desde FIRA y ahorita les voy a decir a qué voy con esto, que venía desde FIRA, había dos programas que se fundearon a través de fondos Guanajuato, uno fue por medio de FIRA y el otro fue por medio de Nafin, donde le prestaban a los empresarios a cierta tasa. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a quedar por redes, nos vamos a quedar por redes con tu entrevista para que termines de esta charla y vamos a la pausa en radio y regresamos, pero vamos a una pausa porque hoy sí ya estamos muy atrasados, vamos a la pausa y seguimos charlando aquí en redes, si quieres ver la entrevista, la parte final con David, seguimos en redes. Adelante radio y seguimos, ya hablas lo de FIRA, hablas lo de FIRA de ahí. Sí, gracias Toño. Lo de FIRA, cuando fue en su momento, ya había un programa de Nafin y a mí me tocó impulsar desde Apimex y con FIRA empezar a ver cómo podíamos, porque FIRA no nomás le presta al campo, le presta a varios de los sectores que estén relacionados con el sector primario, por decir, sector cuero calzado, sobre tus compras de lo que compres de piel, te presta cierto monto, restaurantero, sobre los montos que compres de carne o pescado o proteína, pongámoslo así, te presta sobre cierto monto. Fuimos, yo le dije a Ismael Plasencia en ese momento, Ismael hay que sacarlo como con Camín Bajío, fuimos, negociamos a Bajío, fuimos a negociar con Bajío, negociamos una tasa de 9% en ese momento. ¿En la época de la pandemia? En la época de la pandemia, cuando la de Nafin estaba en 14. ¿Sabes cuántos créditos se han explotado de eso? Al día de hoy, Toño debe tener el dato bien, porque yo no me acuerdo, y él recordará bien que vimos ese tema, ahí por si nos está escuchando, pero se han de haber explotado ya alrededor de 1.800 millones de pesos. ¿A qué voy con esto? La gente que me conoce sabe que yo soy de chambear y que voy a trabajar en donde esté, y hoy estoy en la feria, y estoy tratando, o estamos, porque somos un equipo, no es de uno, y agradezco también profundamente al gobernador, y ayer lo dije y se lo mencioné, le dije, es, cumple cabalmente su palabra. Dijo David, todo el apoyo para esta feria, cabalmente la cumple. Igual el ayuntamiento, Alejandra, todo el apoyo, y gracias a eso, se va a poder dar el desarrollo que se está dando de toda la feria, con todo lo que conlleva la logística para traer los eventos que vamos a traer de talla mundial. Oye, tenemos tres eventos de Disney. Me acuerdo contigo. Perfecto. Pues muchas gracias, David. Ya una vez que esté la logística, te invitamos a que nos acompañes y nos digas cómo va a ser, porque pues hay muchísimo interés, y si me tengo que formar 12 horas, o si tengo que formarme menos, ahí lo platicamos, ¿no? Vamos a la pausa también en redes, y regresamos. Regresamos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.